Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció a la oscuridad, que brille en nuestras vidas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva, es Cristo nuestro Rey. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Es verdad, nuestra alegría más honda, la más entrañable es Jesús, a quien celebramos hoy día, y al Padre a quien dirigimos con Cristo la liturgia eucarística, quien es la fuente, el origen de toda paternidad. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, que nos inspira a todos a reproducir e intentar seguir sus pasos de paternidad y de maternidad en el mundo, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con especial cariño, saludamos hoy día a los papás, lo decimos desde el primer momento de la misa, en este día. Será una, no una fiesta religiosa, pero nos puede ayudar a evocar a aquel que nos inspira a todos a imitar sus pasos, Él con perfección, por cierto, que es Dios nuestro Padre. Un cariño grande, grande a todos los papás en su día, a los que tienen la dicha de tenerlos cerca, a los que los tienen lejos, pero todavía, entre nosotros, y de un modo particular hemos querido poner, ustedes observan aquí, a los pies de San José, un pocillo con los nombres de cada uno de sus papás, por los que ustedes nos han pedido que recemos, y que ya están en el cielo. Son casi 100 papás los que hemos podido imprimir y poner ahí como signo. Yo me comprometo, después de la misa, a quemar, junto a unos granos de incienso, esos nombres, para que suba, como a la liturgia de este día, suba ese incienso y ese humo al cielo, en alabanza y en gratitud, por todo lo que le debemos a nuestros papás. A los vivos, qué bendición, los que aún los tienen, digo, y a quienes los tenemos en el cielo. Y algunos hemos querido traer a la misa, yo por acá atrás lo tengo, este gordito que está aquí, es mi papá, la flacucha del lado, es la mamá, adivina qué me parezco, ¿no es cierto? Hemos querido traer a los papás a la misa, como un signo de sentirlos siempre, pero particularmente en este día, tan cerca de nuestro corazón. Saludamos con cariño también, hoy día es la memoria de San Luis Gonzaga, a todos los luchos, las luisas, ¿verdad? Y con particular cariño a las comunidades que lo tienen por patrono, recuerdo extrañablemente a la parruquia de San Luis Gonzaga, en Macul. Muchas felicidades a todos y a todas. A todos ellos, junto a todos los papás que ustedes nos han hecho llegar sus nombres, confiando que estén ya en la Patria Celestial, elevemos nuestra oración por ellos, por ellas, al Señor. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Poderoso, el Padre que es lento a la cólera y rico en piedad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre! ¡A Él sea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo! ¡A Él sea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Concedemos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que tu providencia nunca abandona a quienes estableces sobre el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías Dijo el profeta Jeremías ¡Aleluya, amén! Oí a los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos, hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez, lo se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible, por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se arreconzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y que ves las entrañas y el corazón. Que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¡Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores! Palabra de Dios Al Salmo 68 respondemos ¡Respóndeme Dios mío por tu gran amor! ¿Por qué he soportado afrentas y vergüenza? Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora, y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. ¡Respóndeme Dios mío por tu gran amor! Pero mi oración sube a ti, Señor, en el momento favorable. ¡Respóndeme Dios mío por tu gran amor! ¡Sálvame por tu fidelidad! ¡Respóndeme Señor por tu bondad y tu amor! ¡Por tu gran compasión, vuélvete a mí! ¡Respóndeme Dios mío por tu gran amor! ¡Que lo vean los humildes y se alegren! ¡Que vivan los que buscan al Señor! ¡Porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos! ¡Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar! ¡Y todos los seres que se mueven en ellos! ¡Respóndeme Dios mío por tu gran amor! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía de venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Espíritu de la Verdad da testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con alegría y esperanza les anuncio la buena noticia de Jesucristo el Señor, según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo a pleno día. Y los que escuchan al oído, proclámenlo desde lo alto de sus casas. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, no solo de ellos cae a tierra, sino el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Dios que nos amas, hoy te damos gracias. Dios que nos salvas, te alabamos hoy. No insiste la palabra de Dios hoy día en que nosotros, a pesar de sentirnos hoy más que nunca, por cierto, amenazados por la tentación de la angustia, de la impotencia y sobre todo del temor, nos repite tres veces, en este escaso pasaje del Evangelio de Mateo, que pese a todo ello, no sucumbamos al temor. Es verdad, lo sentimos. Es inherente a la condición humana atemorizarse. Pero que este no nos paralice, que este no sea impedimento para renovar hoy día nuestra confianza en el Señor. No nos sigamos mirando a nosotros mismos. Miremoslo a Él, que nunca defrauda. Miremosle a Él, que no nos falla. Confiemos en su divina providencia. Es un Dios fiel, que conoce todo lo que nos hace falta. Y en las circunstancias que sea, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad que arrece, inclusive en la muerte, sigamos dando abiertamente testimonio de Cristo. ¿Cómo? Con nuestra manera de ser, con nuestras actitudes y gestos cotidianos. Siendo fiel en lo poco, un día seremos admitidos en la casa del Padre. Para que ejemplo de San José, este varón justo, este varón honesto, este varón humilde, de pocas palabras, a quien Dios recuidó lo más preciado, la Sagrada Familia de Nazaret, la Virgen María, y ante todo, a su propio Hijo Encarnado, pueda ser un modelo concreto de llevar a la vida ese testimonio fiel. Pidámoslo para cada uno de nosotros, amenazados hoy día, insisto, por una serie de circunstancias tan difíciles de afrontar. Por lo mismo, ante la impotencia que experimenta hoy día la humanidad, ante el desconcierto del manejo de esta pandemia, ante la imprudencia de algunos que aún no se la toman en serio, pidamos nosotros, decididamente al Señor, que nos dé la gracia de poder ser testigos fieles, de no avergonzarnos, de llegar inclusive hasta el don de la vida, como los santos mártires, si fuera necesario, para confesar su nombre, para alegremente y con creatividad hoy más que nunca buscar caminos alternativos para manifestar la alegría de seguir a Jesús y de transmitir a otros con gestos concretos también de solidaridad, nuestra proximidad, nuestro cariño. A Él, que nos invita a renovar hoy día el testimonio de fidelidad. A Él, que nos invita a exorcizar, a alejar de nosotros el miedo paralizante para seguir confiando en Aquel que todo lo puede y que nunca defrauda, a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Profesemos juntos ahora nuestra fe. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos en este día por excelencia, día de alabanza y donación, elevemos nuestras súplicas al Padre Dios ante todo por la Iglesia, para que sea bendecida con vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y consagrada y también de abundantes laicos y laicas comprometidos, rollemos al Señor. Por nuestro país, para que Dios ilumine particularmente a las autoridades, al personal sanitario en la búsqueda y la conducción de lo que significa el manejo de esta pandemia, la atención de los más vulnerables, de los enfermos y sus familias y en particular de los más pobres y excluidos, rollemos al Señor. Por los padres de familia presentes en esta celebración, por los que tenemos simbólicamente junto a nosotros en esas fotografías y particularmente por los que ya están en el cielo, para que el Señor les bendiga su dedicación, amor y atenciones prodigadas a sus hijos e hijas, rollemos al Señor. Encomendemos con cariño al Señor a nuestros seres queridos que han partido a la casa del Padre. Especialmente encomendamos hoy a Francisca Escarate en su primer aniversario, a Nancy Morales recientemente fallecida y a la pequeña en gestación Violeta Valentina que ha partido y a todos los seres queridos que hoy día encomendamos particularmente a cada uno de los papás que confiemos estén ya en la patria celestial roguemos al Señor. En un momento de silencio seguramente tenemos en el corazón otras plegarias personas cercanas que nos piden rece por favor por mí pida que encuentre el trabajo que el Señor proteja a esa persona que está sola y triste en fin en un momento de silencio encomendemos esas intenciones tu Señor que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza por Jesús y con María y ahora queridos hermanos preparemos la mesa eucarística y ofrezcámonos junto al pan y al vino también nosotros mismos tomas y recibí la ofrenda que traigo pan y vino al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad traigo traigo junto al par y a este vino la alegría que tengo de servirte Señor te pido que me aceptes por ellos gracias por invitarme a esta fiesta de amor toma Señor y recibí la ofrenda que traigo para y vino al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad toma Señor y recibí toma Señor y recibe esta ofrenda para que agradable a ti llegue al más alto del cielo por Jesucristo nuestro Señor Padre recibe este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédanos que purificados por tu poder sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón te lo pedimos por el mismo Cristo Jesús nuestro Señor hermanos hermanas el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre y Santo origen de toda paternidad por Cristo que es tu palabra hiciste todas las cosas nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el mismo en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso Padre con los ángeles y los santos proclamamos un himno a tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo santo es en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor él mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Bispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de los que hoy te mencionamos y en especial de cada uno de nuestros papás que confiamos en tener tu reino y a cuantos murieron en tu amistad admítelos a contemplar la luz de tu rostro la misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José a quien hoy día especialmente encomendamos la custodia de nuestros papás San Luis Beltrán y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo tono y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Con una renovada conciencia de saber los hijos e hijas de un Padre común oremos como el mismo Cristo nos enseñó a decirle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Padre líbranos de todos los males y concedemos la paz y particularmente líbranos del temor para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo pidamos juntos la paz a nosotros toda angustia y particularmente todo miedo paralizante tiramos juntos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y ahora queridos hermanos hermanas aclamemos juntos diciendo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos hermanas he aquí el Cordero de Dios es el quien quita los pecados del mundo feliz de los invitados a esta cena señor no soy digno de que tú entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que tú no soy de que tú no soy de que tú no soy ¡Gracias! Para que mi amor no sea un sentimiento, tan sólo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti, y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, sólo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Dormen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. ¡Gracias! Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. ¡Gracias! Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame a serte fiel, cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. ¡Gracias! Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. No es en las palabras, ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor, en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. ¡Gracias! Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hasta el ninja se manifieste y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. ¡Gracias! 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 Unamos ahora el cielo y la tierra En esta oración de comunión espiritual Los papás que están a nuestro lado Con los que confiamos están ya en la patria definitiva Diciendo Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Oremos Renovados por el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo Que recibimos espiritualmente Imploramos Señor tu clemencia Haz que en la plenitud de la redención Alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía Te lo pedimos por el mismo Cristo, Maestro Señor Antes de invocar sobre los papás que están siguiendo la misa Una especial bendición en su día Quisiéramos también en este día Saludar a un par de hermanos que están de cumpleaños ¿Verdad? A Luis Peña y a Pablito Saludarlos con mucho cariño En este día en que agradecemos el don de la vida E insistimos en saludar a todos los que están de nomástico Son muchos los Luis, las Luisas entre nosotros ¿Verdad? Y ahora invitamos a los papás Que siguen la transmisión de la misa A quien tienen sus cabezas delante de Dios Esta bendición es primero para los papás No se pongan celosos del resto Después van a recibir la bendición final Todos ustedes también Enclinen sus cabezas entonces Para recibir esta bendición Padre bueno Tú que eres el origen de toda paternidad Derrama la abundancia de tu bendición Sobre aquellos que regalaste Y compartiste el don de tu paternidad Para que ejemplo de San José Aquel varón justo y prudente Al que confiaste el cuidado de la Virgen Y en particular El de tu propio hijo hecho carne Siga siendo en medio de nosotros Modelo para acompañar Y educar a los hijos e hijas Y a nombre de cada uno de sus hijos e hijas Retribuimos su cariño Y particularmente su entrega como papás Y yo les bendigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Por el solo hecho De estar y de ser nuestros papás A los que tienen, insisto La dicha de tenerlo a su lado A quienes nos tenemos ya en el cielo Les voy a mandar a todos estos papás Los que están aquí Y los que están allá Un cariñoso aplauso En este día de fiesta Muchas felicidades Muchas felicidades Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo Nos encomendamos a la Virgen María Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse van No nieves nunca a tu mano No nieyes nunca tu mano Al que contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, San Luis Beltrán.